En Venezuela vivimos una severa crisis política. ¿Por qué? No porque nosotros no reconocemos a este gobierno, no, este gobierno es el gobierno, eso es un hecho. Lo que nosotros no reconocemos es el resultado electoral y hemos, por la vía legal, ocurrido hasta donde tenemos que ocurrir. No estamos en rebeldía, no estamos tirados en el suelo, estamos haciendo lo que sensata y cívicamente corresponde. Pero el gobierno, y esa es la razón, el fundamento de la verdad de la crisis, no reconoce al resto de Venezuela. No solo todas sus palabras están dirigidas a ofendernos, a acusarnos, a insultarnos, a atribuirnos conductas que son delictivas y que si tuvieran ellos la más mínima prueba, estaremos procesados todos. Sin embargo, ¿lo hacen con qué finalidad? Con la finalidad de desmoralizar y de dividir a este sector del país. Y además, para expresar de ese modo su desconocimiento, porque tienen una noción que no es pluralista de la vida, que es distinta a la de la constitución. Ellos piensan que ellos, ese pequeño grupo, ese pequeño grupo es el país y todo el resto tiene que o aceptar pacíficamente sus palabras. ¿La constituyente es una opción, el revocatorio es una opción que ustedes han contemplado? Son cosas que se estudian, son cosas que se estudian y todas tienen su oportunidad constitucional y todas son. Por cierto, constitucional es lo mismo que la constitución puede reformarse, bien por reforma o por enmienda. Todas esas son posibilidades. Otra cosa es que tengamos una gran mayoría en la elección parlamentaria de 2015. Es decir, pero para que todo eso sea posible, ¿qué tiene que ocurrir? Que el día 8 de diciembre, los candidatos de la unidad a las alcaldías tengan una mayoría muy fuerte, muy grande. ¿Para qué va a señalar muy clara de que el país quiere cambiar las cosas? Sin esa mayoría, no va a ser posible esos cambios que la gente quiere. Tengo que pasar a otro tema y tengo que hacer una pausa. Usted dijo hace poco que era irrelevante el detalle de la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. Eso me lo va a responder al regreso. Vamos a hacer una pausa y me responde al regreso. Ya volvemos.